Hola que tal, soy nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y a esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vinieron a partir del último mantenimiento Debido a que mi computadora murió, ahorita están viendo un fondo provisional Ya luego buscaré mis fondos bien y todo eso Pero bueno, si me escuchan un poco mormado es porque estoy un poco enfermo Pero hay que darle al contenido, así que vamos a darle de una vez Primero lo que ya está dentro del juego, que es los duelos DAG Efectivamente, como les había comentado antes, nuestros compañeros iban a ser Crow Y bueno, no sabía si iba a ser Yu-Gi o Bastion, pero al final si fue Yu-Gi Y que los duelos DAG con Akiza muy probablemente era un adelanto de lo que se iba a venir hasta Enero Yo sé que era muy apresurado, pero era lo que tenían que hacer los creadores Y aquí tienen que dejar todo preparado para todo Diciembre y Principios de Enero Para poder seguir de vacaciones Pero bueno, aparte de eso también tenemos que la Copa Especial va a ser de Dark Side of Dimension Algo que no se me había ocurrido hasta que vi la Copa de Akiza Y fue como que, ah, sí es cierto, los malos, Matic, Reds Goodwin y Yuvel Seguramente van a ser para la Copa Especial de Enero Y ahí fue donde recordé, ah, es cierto, entonces los de Dark Side of Dimension deben ser para la Copa Especial Y no una Copa Aparte Y además tenemos los intrusos Ahorita creo que ya está apareciendo Scott como intruso Pero aparte tenemos un segundo nivel de intrusos que son un poco más difíciles Y al parecer va a ser con Prana Pero bueno, vamos a ver quién va a ser su compañero Luego tenemos el evento de Alexis Aquí está el banner, nos confirman las dos cartas que ya nos habían dicho El Tutubón y la nueva carta mágica Pero aparte nos confirman que va a regresar Izana Entonces para los que no pudieron conseguir a Izana en el último evento Aquí van a tener otra oportunidad de conseguirla Lo único malo es que pues no van a poder conseguir la carta mágica Pero no pierdan las esperanzas Porque también había otro banner que era el banner pasado Que tenía la carta mágica y tenía a Dakini Eso estoy seguro, Dakini no va a volver Pero podría ser que la carta mágica también vuelva Luego tenemos que ya va a aparecer Jaden Yuvel Y también Yuvel en el portal Así que para los que no tengan a estos dos personajes Ya van a poderlos obtener por misiones Creo que siempre tienen que llegar a la fase número 13 del mundo Para poder obtener a estos nuevos personajes Luego tenemos que han vuelto a cambiar las rarezas De estas dos cartas de Ciber Dragones Eso quiere decir Si o si tienen que venir en el mismo lugar Ya sea esa estructura o una caja El núcleo era UR Pasó a ser SR Y la fusión era SR Pasó a ser UR Esto me da más la impresión De que vaya a ser para una estructura ¿Por qué? Porque siento que el núcleo es más importante Para el deck de los Ciber Dragones precisamente Así que para vender más La restringen a ser SR Y así aunque nos den tickets UR de ensueño Podemos sacar la fusión Pero no podemos sacar el núcleo Yo hubiera pensado más Que hubieran dejado la fusión como SR Porque es más versátil O sea puede sacar cualquier cosa Que sea de oscuridad máquina Pero luego checando las cartas Que ya tenemos Pues prácticamente las únicas son Los Ciber Oscuros Y el Quimera Tech Entonces la única carta Realmente útil de todas estas Yo creo que es el dragón de la Ciber Oscuridad O sea el último Ciber Oscuro El cual puede negar una carta Quitándose una carta de equipo Y en el momento que cae Se equipan Entonces está decente usar esta carta mágica Con este monstruo de fusión Pero aún así Siento que en esta estructura Si es que si es estructura Debería venir otro monstruo De fusión de oscuridad máquina Y bueno Creo que el más probable Sería la fortaleza Según recuerdo Ese es de oscuridad Así que Ya tendríamos Una buena posibilidad Para esta de la estructura En caso de que llegara a salir Pero bueno Esa es una teoría Ya saben que podría ser Que si sea de caja Y que también posiblemente Esto venga hasta enero Así que pues bueno Hay que esperar Luego tenemos Nuevas cartas del PVP Van a agregar Todas estas nuevas cartas Van a agregar La tercera forma De Yubel Como UR Dos cartas SR Dos cartas R Y una carta N Pero solamente Hay dos cartas nuevas Así que Vamos a verlas La primera es Vampire Hunter Para los que me siguen En las redes sociales Ya han visto esta carta Porque supuestamente Iba a ser la carta Que iba a salir Para recompensas Del PVP De noviembre Eso quiere decir El día 31 de octubre Iba a salir esta carta Iba a estar muy bien Porque oye Un cazador de vampiros El 31 de octubre Perfecto Pero no sabíamos Si lo habían cambiado Para otro mes O que onda Así que Ahora Ya sepamos De que en realidad Era para el mes De diciembre Que ya lo tenían preparado Entonces cuando iban a subir La imagen Se confundieron de imagen Y subieron la de diciembre En lugar de la de noviembre Pero bueno ¿Qué hace esta nueva carta? 4 estrellas Misión de ataque Misión de defensa Es un monstruo tipo guerrero Y dice Al comienzo del damage step Si esta carta batalla Con un monstruo de oscuridad Destruye a ese monstruo Es una buena carta Principalmente como para farmeos Pero también se puede usar Cuando te enfrentas mucho A ciertos tipos de decks Ejemplo La carta de trampa Que niega efectos De los monstruos de oscuridad Esa carta también podría ser Parecida a esa Nada más que Pues te quita tu invocación normal Te la pueden voltear Te pueden hacer un montón de cosas Entonces No lo veo tan útil Por ese sentido Pero obviamente Como para farmeos Y cosas así Si va a estar bueno Luego tenemos El Watt key Dice Monstruos Watt Boca arriba Que controles Pueden atacar directamente A tu oponente Este turno Así que vale vale Me parece interesante Porque si los Watt Se pueden invocar muchos Especialmente En un turno Podrías hacer un ataque Con esta cosa Así que lo veo interesante Dependerá mucho De que es lo que hagan los Watt Porque la verdad No he leído Ninguno de los Watt Así que Ustedes miran en los comentarios Luego tenemos Nuevos tableros Y fundas El primero Es de Blair Flanagan Efectivamente El personaje De diciembre Si no había quedado claro Con las recompensas Que va a traer Ahora ya nos confirmaron Aún más Que si es Blair Y el siguiente tablero Es de Maiden in Love La carta UR Que va a traer Entonces Ya viene lógico Y luego tenemos Tableros y fundas Para Rex Goodwin Como Derek Signer Se me ha cerrado Porque según yo Esto ya había salido Pero bueno Y también En el sinmortal terrestre Ura cocha rasca Según yo ya habían salido Todas estas Así que vale Luego tenemos Un tableros y fundas De Jack Atlas Ojo Este es un ID Diferente De Jack Atlas Eso quiere decir El tablero hace referencia A un ID de personaje Y este ID Dice Jack Atlas Pero es uno nuevo Entonces Suponemos Que es un Jack alterado Aquí habían puesto Que era para El fake Jack Pero según yo El fake Jack Es hasta la última temporada En donde lo querían Interminar Y no se que cosa Entonces Creo que más bien Es el Jack Atlas Que se imagina Carly En su sueño Donde dominaban el mundo Donde Jack Atlas Era otro Dark Signer O también podría ser Otro tipo de Jack Que Carly también se imagine Pero bueno Supongo que es Del mismo evento De Carly Porque luego Luego tenemos A Carly Carmine En su versión Común y corriente Para los que querían Ver a Carly En su versión normal Pues aquí ya va a aparecer Ya tendremos Por lo menos Un tablero Sin las fundas de ella Y por último Tenemos Fortune Feiri Hikari Esta es una carta Supongo que con esto Podemos confirmar Que esta va a ser Unas recompensas Que vaya a traer El siguiente evento De iCarly Entonces Por si no hay dudas Vamos a ver Esta nueva carta Fortune Feiri Hikari Dice Cuando robas Esta carta Puedes revelarla Convócala de modo especial Desde tu mano Si esta carta Es invocada de modo especial Desde la mano Puedes seleccionar Un monstruo de controles Envíalo Al cementerio Y si lo haces Convoca de modo especial Un monstruo de nivel 1 Tipo lanzador de conjuros Desde tu deck Solamente puedes usar Cada efecto De Fortune Feiri Hikari Una vez por turno Ok vale Básicamente La robas Se convoca especialmente Y la puedes sacrificar A ella misma No te dice que tenga que ser Otro monstruo Así que puedes sacrificarla A ella misma Y sacas a otro monstruo De nivel 1 Muy posiblemente A la Fortune Lady De luz Entonces No la veo tan mal Acelera el deck Pero yo creo que Si nada más se usa A la Fortune Lady De luz Pues tal vez Ni se usa esta carta Pero si se llegan a poner Dos Fortune Lady De luz Se puede meter Una copia de esta carta Ya sería un poco Más estable Y digo Eso simplemente Por si robas La Fortune Lady De luz Es como que Ah ya no me sirve La Fortune Feiri Hikari Más que para invocarla Especialmente Pero bueno Por último tenemos Un nuevo título De un siguiente evento Que se llama Contest Battle Title Esta la verdad No dice absolutamente Nada A primera instancia Yo verá supuesto Que es del PvP Un nuevo evento PvP Pero También tenemos Eventos PvE O se hace contra computadoras Pues Que muchas veces Suenan Como si fueran Para PvP Como por ejemplo Torneo de Duelos Tag Suena como si fuera Para PvP Pero no lo es Así que No hagamos esperanzas De que sea para PvP Y bueno Esperemos a ver Que sale con esto Y listo Esas son todas las filtraciones Que tenemos En esta semana Espero les haya gustado Este video Si si fue así Recuerden dejarle Un buen like También No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Los dos 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 Gracias por ver el video.